Este fin de semana comenzó la tradicional fiesta de San Lorenzo en la localidad de El Manzano que recibe a cientos de fieles quienes celebran la tradicional fiesta en una localidad que se ubica cercana a la ruta de 51 que llega hasta Andacuyo y también del poblado El Peñón que pertenece a Coquimbo. Esta celebración fue organizada por la Parroquia María Reina de los Apóstoles de Pan de Azúcar, el municipio de Andacuyo y también la comunidad agrícola del sector. El municipio dispuso de un circuito para el tránsito que tuvo dos ingresos, una para salida y también otra para entrada en el sector de La Rayán y El Copao. Hubo cerca de 396 puestos comerciales que se ubicaron en el sector de La Cancha y Ramadas. De igual forma se dispuso de operativos por parte de Carabineros, la PDI, junto con una ambulancia del hospital. Participaron diversos bailes religiosos quienes con entusiasmo y a pesar del frío bailaron y participaron de la procesión que se realizó a partir de las 16 horas por las calles del pueblo. De igual forma hubo misa a las 9 de la mañana y a las 11 fue el saludo de los bailes. Hubo locomoción desde Andacuyo, La Serena y Coquimbo con salidas regulares de buses y colectivos. Las empresas mineras en tanto colaboraron arreglando los caminos interiores y la instalación de supresores de polvo.